A veces la vida te pone en el camino a las personas que necesitas. Sabía que el capitán iba a estar en la antena. Escucha. Como me pasó a mí ayer, conocí a dos jóvenes que me hicieron recuperar la confianza en las nuevas generaciones. ¿Está hablando de nosotros, colega? Pero me enseñaron que, sin duda, son los jóvenes los que protagonizarán el verdadero cambio en este país. Hombre, sin despedirse. Nuestro tiempo ha pasado. Y es hora de entregar el testigo a estos jóvenes valientes que... Como les decía, es hora de entregar el testigo a... ¿Qué ha sido eso? ¿Se ha cortado? Imposible ese hierro de fondo. ¿Y si le han detenido? Se habría oído algo, ¿no? Un quítale a manos de ahí o al suelo. Por lo menos, ya tienes razón. Parece más como si se hubiese desmayado. ¿Y qué hacemos? No sé, habrá que ir a ver qué le ha pasado. A lo mejor necesita ayuda. Todavía no se ha acabado tu turno. Ya, tienes razón. Hay que pensar en algo. Espera. ¿Y si le digo a mi padre que sí puede salir ya? No, ni de broma. Deja lo mismo, no te preocupes. No, no, no. No me creo que te haya dicho que sí. Es que tengo un piquito de oro. Mira, te lo dije. Se ha pillado una buena cogorza. Tiene pinta de tener más coña que sangre en las venas. ¿Tú crees? Seguro. Tiene que estar borracho. Solo espero que no nos grite como el otro día. Pues parece que no respira. Acércate tú, que te lleva mejor con él. Si no tengas jeta. ¿Y si lo echamos a cara o cruz? Venga, cara o cruz. Deja de ver el payaso. Los dos a la vez. Vamos. Capitán. Despierte, capitán. Bu, mira que eres idiota. Y se ha mutado. Tú... ¿Sabes coger el pulso? Hice un cursillo en el colegio. Fede, es un fiambre. Dios. Pobre hombre. Al menos murió haciendo lo que más le gustaba. Agarraba el micrófono. Y a la botella. Buen destino. Mateo, habrá que llamar a los guripas. No, le dimos nuestra palabra de que no diríamos a nadie desde dónde le transmitía. Eso fue cuando estaba vivo, pero ahora está... ¿Muerto? Peor me lo pones. Sería como... Como profanar su memoria. No sé si te das cuenta, pero no podemos dejarle así. Es una puñeta. Me doy cuenta perfectamente. Si llamas a la policía, cerrará la radio. Y la misión del capitán no habrá servido para nada. El capitán ha muerto. Y su misión ha terminado. ¿O no? No te sigo, Mateo. ¿Recuerdas cuáles fueron sus últimas palabras? No, no. Nuestro tiempo ha pasado. Y ya es hora de entregar el testigo a estos jóvenes valientes. Quizá haya una forma de... honrar a este hombre. Y que no caiga en el olvido.